Este viernes 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha en la que se conmemora la labor de miles de profesionales que día a día se dejan la piel detrás del objetivo de sus cámaras para retratar la actualidad. Una profesión que, a pesar de haber ganado en inmediatez, se ha visto afectada en los últimos años por las nuevas tecnologías. Pues el mundo de la fotografía, al que todo el mundo tiene acceso ahora, pues la verdad es que hace tiempo que se viene deteriorando tanto en los precios como en la propia dignidad de la profesión. Lo más importante de la fotografía, del fotoperiodismo, es la ética, el rigor y no la manipulación. Y si publicamos imágenes de alguien que no es profesional, a lo mejor se está saltando ese código deontológico que para mí es muy importante dentro del fotoperiodismo. Además, desde la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, alertan de la sobreexposición en redes sociales. Hoy en día se está sobreexplotando el tema de la fotografía en todas las redes sociales y hay problemática. Imagínate, para un profesional nosotros intentamos defender y proteger estos valores y nos cuesta conocer las leyes y las normas, pues para amateur esto todavía es más difícil. Y es que, según han explicado, esta sobreexposición provoca que si no se pone en valor la calidad frente a la cantidad de los contenidos, la profesión del fotoperiodista corre al peligro de desaparecer.